Nosotros le queremos decir a todos los que quieren dejar atrás una verdadera historia de lucha que no hay un nuevo sindicalismo, nosotros somos la juventud sindical y somos la continuidad de todo ese derrotero histórico de lucha. Y algunos que decían que el movimiento obrero intentaba condicionar a un gobierno nacional y popular y a mí me gustaría retrotraerme no hacia muy atrás, sino recordar ciertos aspectos en donde se definían algunas cuestiones, como la 125 por ejemplo. Yo no vi esa noche en donde el traidor Cobos traicionaba justamente a la patria pero le era leal a sus convicciones dando el voto no positivo. Yo no vi ahí a la clase media, y esto no es una concepción clasista, pero es la realidad. Yo no vi ahí a la huía, yo no vi ahí a la supuesta burguesía nacional que todavía la estamos buscando. Ahí estaban los trabajadores, compañeros. Las conquistas que ha logrado Hugo Moyano en todo este tiempo con la conducción de la CGT por los trabajadores. Pero si hay una que hay que valorar es esta, la participación de los jóvenes, una juventud sindical que vuelve a tomar como corresponde las banderas de la lucha inspirada en esta historia que acabamos de repasar juntos, esos ideales, esa obra del general Perón, la sensibilidad, la solidaridad de Evita y fundamentalmente un camino que Néstor y Cristina han recuperado para el conjunto del peronismo y de todo el país. Vamos rumbo a una nueva contienda electoral. Y por eso estos valores, ¿sabe cuál? Apeló Facundo, que tienen que ver con la unidad, con la organización para el triunfo, espero que sean lo que domine la responsabilidad de todo nuestro espacio. No se puede producir una ley desde la oposición en un proceso electoral que lo único que intentan es perjudicar no solamente al gobierno sino también a los propios jubilados pretendiendo e intentando lo que todos queremos, que a los jubilados se les pague el 82%, no solamente el 82%, más aún deberían ganar los jubilados. Pero para eso el gobierno tiene la responsabilidad, como la ha tenido, de saber de dónde van a salir los fondos. Cuando se habla la necesidad de profundizar un modelo económico, también le decimos a los actuales y a los futuros legisladores, compañeros, la próxima ley que hay que aprobar es la participación en las ganancias, los trabajadores tienen que tener participación en las ganancias, compañeros. Y hoy nuestra presidenta, que nos hace esperar un poquito y sufrir un poquito, pero seguramente va a tomar la decisión que la inmensa mayoría del pueblo argentino quiere. Seguramente, seguramente Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata de los argentinos y seguramente vamos a ganar en la primera vuelta, compañeros.